hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal yo soy petú y hoy os quiero recomendar dos fragancias dos perfumes para el buen tiempo para el veranito que me encantan uno es nuevo ha salido ahora y el otro me enamoré de él hace como unos cinco años más o menos cuando he estado de viaje en bélgica y me ha sorprendido porque a mí los perfumes frutales no me gustan y éste me enamoró y yo es verano y necesito oler a esto así que si queréis ver cuáles son quedaros que os lo voy a enseñar es este la emperatriz de dolce and gabbana me sorprendió pero muchísimo porque a mí no me gustan nada los perfumes que huelen a frutas no me gustan me hacen doler la cabeza además pero éste es que de verdad tiene como un reto a un reto no un retro a sandía que es que me flipa de verdad os lo digo mira hoy no me he puesto me encanta me encanta de verdad tiene irán pasando las notas por aquí porque así yo no me enredo pero mi impresión ya os digo es como si te tomaras un batido de sandía un zumo de sandía en la sandía cuando recién la partes que está jugosa y es de las buenas es que huele a eso no es nada cargante hay gente que dice que sí que le gusta pero que la duración es muy baja yo a mí en mi piel me dura muchísimo no es verdad no me dura como un perfume no sé opium por ejemplo pero yo creo que tiene en las notas justas y la durabilidad justa para que no te cargue en verano siempre podemos llevar un trabalo creo que se llaman los recargables chiquititos para meter en el bolso y te vas dando eso no es ningún tipo de problema pero a mí yo os digo me suele durar bastante y este es un perfume que cuando llega el verano tengo que tenerlo porque es mi perfume ya os digo para el verano me encanta luego el descubrimiento nuevo y fue gracias a mi marido porque me lo regaló él lo vio en una publicidad a nosotros nos gusta mucho que sé que hay gente que no el olor a jazmín me gusta mucho más los jazmines chiquititos sabéis la enredadera con los jazmines pequeñitos porque es verdad que el jazmín el grande si es muy muy intenso puede oler que va a sonar mal pero es así de verdad puede oler como un poquito a pedo si en mi casa nos tiramos unos pedos con mucho glamour y se está muy muy concentrado huele un poquito a pedito os lo digo pero a mí la flor chiquitita sí que me gusta total que mi marido un día mirando la tele vio una publicidad de adolfo domínguez que salían un montón de no sé si son perfumes o sí sí perfume un montón de perfumes de distintas flores jazmín tonka de adolfo domínguez y hay distintos ya os digo distintas flores el packaging la cajita es espectacular mirar qué bonito como tiene aquí labrada la flor y aquí detrás dice el encanto de un hechizo la dulzura del solsticio sorprendente magnética nada más y mirar qué bonita es la botella y obviamente es de jazmín tiene olor a jazmín pero es un jazmín del jazmín chiquitito muy muy suave sí que puedo decir que si pone perfume pero la durabilidad yo creo que es como una colonia o que yo ya me he acostumbrado al olor a mí los perfumes de flores literal de flores me marean y me hacen doler la cabeza este no es un aroma a jazmín muy suave muy como lineal no es que tú te lo echas y hay un olor a jazmín que te echa para atrás y luego con las horas como que se va calmando no desde que tú te lo aplicas es como un aroma muy muy controlado muy fino y a mí me ha encantado la verdad muchas veces yo tengo si un perfume para dormir es mi perfume de dormir yo duermo con un perfume porque además a mi marido también le gusta ese olor hace años ya y alguna vez lo lo he reemplazado y me he puesto este para dormir y perfecto que cuál es el que utilizo para dormir la petit robé no iré de guerlain me alucina ese perfume para dormir desde hace años y a ese sí que me vuelto adicta porque si hay alguna temporada que se me acaba y que no me lo puedo comprar estoy como que me falta algo a la hora de dormir muy fuerte pero bueno este también habrán ya habrán visto las notas no es que tenga muchas notas más porque ya os digo que es de jazmín había de iris había de vainilla que el de vainilla también tengo muchas ganas pero creo yo que es más como para para invierno pero bueno si lo han sacado en esta época no sé que me ha gustado mucho esta gama de adolfo domínguez y espero que a vosotras también os haya gustado y os haya descubierto estos dos perfumes contadme si los conocíais cuál es vuestro perfume que aunque tengáis muchos nos puede faltar que me encanta leeros y cotillar por supuesto muchísimas gracias por verme y nos estamos viendo súper pronto en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.